¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, el senador de oposición Emilio Álvarez y Casas. Se inventó un incendio en el metro y el propio jefe de gobierno Martí Batres le respondió con firmeza porque hay quienes están desinformando, tratando de llevar agua a su molino y es que en la oposición hay mucha desesperación. No son capaces de convencer con sus ideas, con sus planes de gobierno. ¿Por qué razón? Pues porque PRI y PAN ya gobernaron, ya se robaron lo que pudieron y la gente no es tonta, por eso no tienen el apoyo de las mayorías. Salieron a desmentir estos hechos ya que el senador tiene muchas vistas en este bulo que compartió a través de las redes sociales. Al respecto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, respondió que hay personajes de extrema derecha como el senador Emilio Álvarez y Casas que promueven una guerra sucia de desinformación. Él dice, ahora difundieron que se había dado un incendio en la estación del Metro Pantitlán y remata, son gente de mala entraña y sin escrúpulos, coincidimos. El senador, que ha sido funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utiliza la mentira como herramienta de campaña. Esta guerra sucia en contra del gobierno tiene claramente fines políticos y lo hace sin pudor. Hasta el momento el senador no ha borrado esta publicación, aunque sí le contestó al jefe de gobierno Martí Batres y ustedes lo verán, en este espacio por la veda electoral no se puede difundir, pero claramente esto tiene un fin electoral, ya que en el tuit en el que le contesta al jefe de gobierno menciona a un candidato de la oposición.